Sabias que de amor Mi vida Con el más grande Con cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis presos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste esa tu forma De vestir Que a alguien Tu adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es mi tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligale Dejale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazme sentir Lo que te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Y me dame Inventa lo que un día Pudimos ser Que sentimiento Que sentimiento Si quieres volverme Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Como yo Construye con sus años Mi existir Ni existir Ni existir Tan fácil de sentir Lo que a mi Te gustó Inventame Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame 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 Ž Author